John Alberto Silvera Jerez es usufructuario de 40 hectáreas de tierras en la empresa Paquito Rosales del Gran Mense, municipio de Llara, perteneciente ahora al polo productivo Veguita. La necesidad de recuperar los cultivos del plátano le ocupa. Tengo de ellas 36 sembradas de plátano, plátano FIA 21, FIA 04, Z30, plátano burro. Estamos utilizando el sistema extradenso para obtener mayores producciones en menor tiempo. Las actividades que realizamos es de llagos, de pampanes, de zoe, de siervas, de siervas. Esa está incluida en las ocho horas de trabajo. Los que hacen producir la tierra tienen la sabiduría de cómo elevar los rendimientos aún con el paso de la sequía. En la sequía, cuando estamos mojando las hectáreas, estamos más de ocho horas de trabajo aprovechando el agua, los rayos solares. Bueno, el agua viene de los canales. Ahora en este momento no estamos realizando esa actividad porque se están limpiando. Pero ya vendrán, bueno, ya empezó a llover, ya pensamos que todos los platanales cojan buenos resultados por la lluvia. Que ese es uno de los mejores abonos que hay. Estamos utilizando, fertilizando todo biológico, todo fertilizante biológico, materia orgánica. Al plátano le estamos aplicando cachaza también. Tener buenos rendimientos. Teniendo buenos rendimientos andaremos mejor. Lograr producciones que aseguren elevar los rendimientos y con ello los salarios, ese empeño que al recoger la cosecha, el colectivo y el pueblo lo disfrutará. Teresa Armesto, en directo. Teresa Armesto, en directo.